Está preuda. Hola. Preuda. Buen día. Tengo mucho sueño. No sé ni cómo estoy grabando porque creo que todavía estoy dormido. Buenos días. Empezamos un nuevo día de rodaje. Yeah. Nos vamos a encontrar con Julio para ir a trabajar. Y les voy a mostrar lo que hacemos todos los días. Buen día, hermano. Buen día. Qué carucha. No va. Pensé que era yo solo que tenía esta cara, pero no. Bueno, somos dos, efectivamente. Buenos días. Sigue ese auto. Uh, mirá lo que es este pelo, hermano. Me tendría que haber puesto una barra. Está bien. Bueno, ya llegamos. Wow, qué temprano, pero está lindo. ¿O no? Va mejorando ese pelo. Me gusta, ¿eh? ¿Cuántas escenas tenés? Cinco. Ah, muy bien. Yo tengo una sola. Creo que me voy a dormir una siestita. Nos vemos. ¿Nos hiciste en el trabajo? Sí, bueno, pero... Vamos a saludar a las chicas del estuario. Hola. Buen día. Hola. Buen día. ¿Sabéis qué cambio me toca hoy, no? Uno compañuelo. Uno compañuelo. Nos encanta. ¿Cómo arrancó esa mañana? Arrancó, tranqui. ¿Qué desayunaste? La verdad que desayuné así como raro. Raro, rápido y raro. Sí, raro. Creo que todavía no me desayuné. Aunque no me hayáis visto desayunar en mi casa, porque nunca desayuno en mi casa porque no tengo tiempo porque me encanta dormir. Me tomo algo. Hago fruta. Hemos esta maravillosa mesa de Caterino aquí. Siempre me hay algo de comer para desayunar si no desayuno. ¡A mi chico! ¡Soy blogger! Hola. Ay, blogger. Después vas a ser el blogger mejor del Moa, ¿no? Claro, mañana lo hago otra vez. Es el cumpleaños. ¿Qué hay de coco? ¿Qué hay de coco? ¿Qué hay de queso? Y bueno, manzanas. Manzanas, chicos. Bueno, muy rico. Vamos a ir a saludar al señor director, el que dirige toda la magia. Hola, hermano. Mago, no es un directo. ¿Cómo estás? ¿Algunas palabras que quieras decir? No, te vamos a tener una jornada espectacular, chicos. Así me gusta. Esa es la actitud. Ahora me voy a dormir una siesta. ¿Nosotros vamos a trabajar? Bueno, ahora sí, ya me dormí una siestita en el Puff, acá en el camarín. Y ya que estamos, les voy a mostrar un poquito de camarín que comparto con Julio. Como no podía faltar, traje a una plantita. Es la mascota del camarín, Laurito. Es un cactus. Ahora estamos a punto de entrar al set. Ahora sí, ya somos Alex y Manuel entrando a el fandom. Permiso. Bienvenidos a casa. Por acá, por acá. Sí, permiso, permiso. Son mis hijos, son los adultos. Después les voy a contar la verdad. Bueno, hemos terminado día de rodaje. Intensito. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo ha sido? Hoy me escuchó cantar por la primera vez. Lo dejamos caer, solo. ¿Eso es tuyo o mí? No, me lo ando para grabar, para ser vlogger. ¿En serio? Yo no sé ser vlogger. Bueno, estoy en mi casa, voy a hacerme la cena. Pollo con verduras. Me gusta mucho cocinar mientras escucho un poquito de música buena. Y nada. Aquí. Bueno, antes de llegar a mi casa, una parada por el súper para comprar algo para comer. Unas verduras que compro yo en paquete no las encuentro. Esto cambia todos los planes. Bueno, como no encontré lo que quería comprar, al final me compré comida hecha y bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo ya me terminé de bañar, ya me cepillé los dientes, estoy listo para irme a dormir, así que bueno. Son las 10 de la noche, pero yo tengo mucho sueño. Así que bueno, un beso, que descansen ustedes también. Hasta mañana. Hasta mañana.